¡Muy buenas tardes mis queridos amigos del internet! Soy Joe Eduard de Dash.red y hoy tenemos un nuevo juego que se llama Batalla de 24. Mira como funciona. Aquí tenemos Paula y mi tía María Elsa. Y nosotros vamos a jugar un juego. Cada persona tiene 12 cartas. 12 cartas aquí, 12 cartas allá. Entonces van a jugar con dados eligiendo las cartas. Y, ¿qué pasa? Cuando ellas tienen un número, por ejemplo aquí la 6, eso permite a la persona mostrar el número 6. Y si tienen pares, por ejemplo un 4 más un 4 es par y o doble, la persona puede seleccionar cualquier carta para mostrar. La persona que muestra todas las cartas gana, la primera persona. Y la otra que no tiene todavía todas las cartas mostradas, pierda. Entonces, ¿qué va a pasar? Ustedes tienen que adivinar primero cuál persona va a ganar. Y eso vale 10 mil doves. Y también tienen la oportunidad de seleccionar una carta de las 24. Y si esa carta es una de las cartas que todavía no está relevada en el juego, vas a ganar 100 mil doves. ¡Listos! Y ahora vamos a comenzar y las chicas van a mezclar las cartas. ¡Suscríbete al canal! 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 más alto, en suma, va a comenzar. Ya. Tienes ocho. Tía. Tienes siete. Paula comienza. Tienes ocho.